Música Chequen estas monadas Estas en clan 50 el paddling Te acuerdas los que tenen de BTS cuando llegaron Ahora llegaron pero de Melody, Pompurini Sinamorón Están super suavecitos De pedesito 50 el paddling Y se está vendiendo muy bien Apenas llegó Están a 25 cada uno Vienen bien hechos Están padrísimos Me recuerdan mucho el de BTS Y de ahí El pegamento Este en cuanto está? Este lo tengo en 15 Para los primeros que nos mandan Pues que los podemos mandar Pero si les aviso que ya no tengo muchos En 25 en 15 Y el cúter en 12 Es bien útil el cúter O le llaman exacto Porque no corta No Sirve como para los stickers ¿Verdad? Que es como lo que Para lo que lo mandan Este aquí le tiene miedo Porque dice que corta? Puede que sí Pero si usted hace esto A mí no me está cortando Nada más como que me deja rasguñadito Pero no corta Eso mucha gente le tiene miedo Porque piensa que el niño se va a cortar Pero no chicos No es cúter No es cúter Por eso dice mi esposo que diga Que se llama exacto No es un cúter Y ahí tenemos Todavía llegó el post-it En 7 pesos Ya saben que tengo varias figuras También hay transparente ¿Ya es toda la O todavía hay más? De nubes transparentes De nubes sí tengo varios En 7 pesos Y el panecito El pan a 10 10 pesos Trae 4 ¿Verdad? Ajá De estas yo te las había enseñado yo así Ya Entonces ya todavía seguimos teniendo Todavía hay pluma de 80 ¿Cuánto? 80 con 60 piezas En 35 con 24 piezas En 20 con 12 12 piezas Tenemos todavía plumón de a 12 Este también de a 20 pesos Trae 2 2 colores en el mismo Trae 12 colores en el mismo 20 pesos De ahí llegaron Estas, Eli Todavía sé que también te las enseñé En 70 Allá más nos quedan estos modelos Melody ¿Son borrables, Eli? Son borrables Melody Turomi Y Sin Amorol Se acabó Hello Kitty Fue la que se nos acabó De ahí llegó este, Eli Esta la tenemos en Ay, está hermosa 70 Pero es color azul Es borrable Ajá Y retráctil Sí, pero ¿Cómo? Yo lo hacía así No Y no Ay, ay, ya Y a las de aquí Yo también no sabía De aquí va para arriba Y es color azul No es negra Ahí está Sí Esa es nueva y sí es borrable ¿Es punta fina, Eli? ¿O de cuánto es? Punta fina Mira Dos de cada uno Dos de listos Ay, vean Qué padrísima ¿Cuánto me dijiste esta, Eli? 70 con una docena 70 a la docena Nos habían pedido mucho la azul A mí lo que me sacó ¿De dónde es esto? Porque yo la hacía aquí Ay, no, sí Y le digo a mi esposo Viene dura ¿Dónde la compraste? Hasta que la averigüé Y vean ¿En cuánto está el corrector, Eli? En 5, 11 Y se me acabó todo Lo que tengo aquí en tienda Todo, chicos Sigo teniendo las normales Y esas se venden muy bien En 60 Pero no son borrables Son normales Tinta negra A 60 de la serie La cajita con 12 Y es ultra fina Ajá De ahí ¿Esto qué es, Eli? El marcador negro Eso sí te lo he dicho Ah, el bordote Sí, sí, sí El tipo pile Ándale A 40 pesos la caja Con 6 Ok De ahí Tengo estos que llegaron, Eli Estos no los habías visto No han llegado, vean Allá ya los formaron todos Déjate, los enseño Porque estos no me los sé ¿Me das tres lluvias? 25, 35, 70 y 150 No 100 25 25 Con sello Y trae 12 45 40 Ahora sí, chicos Ya nos pasaron los precios 25 Con Que es de botecito 12 piezas 12 piezas Con sello Ay, Dios mío Está vivo Así Y aquí trae sello En la parte de arriba Unas notitas musicales Ay, está bien padre 25 25 12 con sello Bote con sello Y trae 12 piezas Ajá 35 Con 12 piezas Pero es doble punta Ajá Lo tenemos así O lo tenemos así Nada más lo que cambia es la tapa Ay, no me había dado cuenta de eso ¿No? Aquí está, mira ¿Ya lo viste? Este es uno Y este es otro Este es como cuadrado Y triangular Ajá A ver, vamos a ver si las Si las puntas son iguales Ahí está A ver Si, son iguales ¿No? Sí Nada más lo que cambia es el La forma Y la tapa Ahí está Si Son lo mismo Nada más lo que cambia es la forma Triangulado Y cuadrado Y los dos están en 35 Ok Y como pueden ver Hay de niño y de niña Ah No la cajita Nada más lo que es de etiqueta Es lo bueno Y ya saben que ir al topecito Es también práctico Si es cierto Sirve para echarles alguna fruta O algo en la escuela Que que vayanla Mira Hasta para tus lentes Sus cosméticos Exacto Lo que sea Mira esto ¿Y este en cuánto está? Este está en 75 Nos dijo 75, ¿verdad? Sí También es Triangular Sí, ya 75 ¿Es de 24 o 70? Sí ¿Y de 75? ¿En 100? No ¿De 75 dijiste? 75 ¿Y de 24? Sí ¿Qué tú dijiste 70? 70, sí, perdón No, dijiste 75 70 75 Nos guiamos del de 12 Son 35 2 x 2 x 2 x 2 24 A ver 35 y 35 Ya están chicos Los matamos para que no haya problema El de 12 piezas con sello 25 Ajá Pero viene padrísimo Vean cómo vienen clasificados los colores Y los colores Y todo viene fresco Mira Ay, es que este es muy claro Este es color carne Otro, Lain Muy fuerte Porque luego dicen No, pinta Sí, pero sí pintó Vean Sí, sí pintó Pero es que es muy claro Ahí está Ay, están padrísimos A mí lo que me encantó Fue el topper Pueden la chicle Pueden la chicle Está bien bonita Ahí está Huele a dulce Ahí está Vean chicos Ahí están chicos Para que Hagan sus capturas de pantalla Y les manden su pedido Dile Llame ya Llame ya chicos Y también llegaron estas plumitas nuevas No, mande WhatsApp ya Ah, sí Si no, ahorita ríen Están yendo a la marcaria Dijeron Usted llame ya ¿Y estas plumas, Lain ¿Cuánto llegaron? Ahí Ay, me quitas mi emoción ¿Y esta 25? Sí Vean chicos Estas son las plumas Que acaban de llegar Esta es de ¿Cuántas piezas? 48 Son como las que tenemos Pero ya nos llegó El otro tamaño 48 piezas 60 pesos 60 pesos Es la neón La florescente La pastel Y la metálica Ok Esta está en 60 Y esta que estamos diciendo Que huele a chicle Esta está en 25 Es la de colores Va cambiando de color Conforme se va revolviendo el tubo Estas tienen bellísimos ¿Verdad? Pero sí huele mucho Huele mucho a chicle Están padrísimas ¿En cuánto me dijiste? A ver, yo si quiero Entonces si quieres dolerlo En 25 Es que dice que huele El estuche 25 25 y trae 12 Trae 12 Ok Dice que huele el estuche A chicle No, como que es la pluma ¿No? A mí me huele Yo sentí más el olor ¿En la ruma? Mira, huele Huele el plástico Y no huele tanto Como la pluma No Huele más la pluma Ah, sí huele mucho Es la tinta, ¿no? Ok Sí, es la tinta la que huele Antes de terminar ¿Esas qué son? Ah, espérame ahí voy Ahí voy Dice la que le quito la emoción Vean estas bellezas Cuéntamela ¿Y qué son? Es una calculadora De espejo Puedes traerla en tu bolsillo En tu mochila Para las niñas Está bien bonita Está súper padre Bueno Mi trabajadora dice Que la vio en 180 En la calle Nosotros la tenemos en 90 Está padrísima Está como de una mano grande Mi mano grande Esta nos llegó en 90 Están súper padres Porque es dos en uno, chicos Trae el espejo Trae la calculadora Y la puedes llevar Súper fácil Práctica A todos lados Y ya se cierra Mira, es fácil de cerrar ¿Ya viste? Como tiene imán Es solar, ¿verdad, Lai? Es solar No, no Aquí está Se apaga Ah, es de pilita Es de pila Ok Aquí la trae Ah, está súper bien ¿Y hay rosa nada más? Todo es rosa Todo es rosa Pero ya visitamos Se cierra el imán O sea, no es de botón Está súper padre La tenemos en 90 pesos No, la habían estado pidiendo mucho Está bien bonita Creo que me gustó más así como Las de piedra Pero vamos a estar buscando Más calculadoras Que nos están pidiendo Pero es de 90 Está padre Ya te volvieron a llegar Los colores borrables Los colores borrables A 35 El diario de astronauta Nos llegó a 32 Nada más nos llegó El diario de astronauta Tenemos este en En 70 ¿Cuánto se ve? 64 64 64 Es nada más El que trae Plumita pequeña Y de este Nos queda poco 120 Nos queda muy poquito ¿Y este que es como de anime? Ah, este nos llegó en 40 El par Pero recuerden Viene anime con kurumi O viene anime con poni Luego también lo tengo Me dicen que se llama Sticker Sticker Es un Un juego Algo así Pero se llama Sticker Algo así nos dijeron Ah, este nos llegó a 40 ¿Y este chiquito? ¿Cuál? ¿Esto? A 25 el par A 25 el par Este también ¿Cómo llegó? Nos llegó así el Junior El Dixon Son chicos 25 A 25 Está súper bien Es un que es Grande y chico Ah, sí Es el Jumbo Y es el chico A 25 Ahí sí tú dinos Si estamos bien en el precio Sí, está bien Seguimos teniendo Las sudaderas De kurumi Que la última vez Las enseñé Las tenemos en 150 Y Tengo las reglas De remate Yo te voy a enseñar Una Vean qué belleza A 18 Igual que las otras Que tenemos Luego de comida A 18 el par Están súper bonitas Vean ahora Les voy a enseñar Bien las libretitas Porque la vez pasada Estaba pasando mucha gente Ah, es como ahorita La hay Y no me dejo Grabar las libretas Vean El de princesas Estos Ahí voy ¿Qué son? Véanme Primero te enseño Estos Y yo te enseño Son como la pura Véanme Esa es la última No te voy a hacer caso Tengo en remate Las reglas Ajá Tengo las chicas A 10 pesos Es todo lo que nos queda Por si tienen En la secundaria De diseño O ¿Cómo es? De Ay, de costura Corte y confección Esa cosa Las tenemos así En 10 pesos O las tenemos así En 10 La curviada Ajá Y esa grandota ¿Qué es? Y tenemos la normal En 10 también Y la grandota en 15 ¿Esa es de metro? Sí A ver Ah, está súper bien chocos Mira 15 pesos Pero es todo lo que tenemos Es un solo remate Ok Tienen en buen estado Es a 15, ¿verdad? La de metro Y las demás a 10 Ajá Es lo que tenemos de remate Y ahora sí Para finalizarte Te voy a enseñar Los zapetes Estos se ocupan Para Como para el ratón Para la computadora Pero también La están ocupando Para el baño Para los carros Ajá Los chinos Los ocupan mucho En sus cocinas Para cuando están lavando Y les cae agua Son antiderrapantes Ajá Sí ¿Y en cuánto están light? Súper, súper baratos ¿Cuánto le echas? A ver, dime No, ¿50 pesos? Está en 40 Y 35 Después De media docena En adelante Ay, eso está bien padre Tengo más modelos Pero ya se fueron O igual lo puedes usar Para tapete, ¿verdad? Sí Puede ser cuarto Baño Para tu Cocina O sea, en tu cocina Es que Porque si yo en mi cocina Rincalogo al aceite Y mi piso es muy resbaloso Sí, para que no Ocupan mucho estos Para que no te resbales Y es fácil de lavar A 40 pesos Está práctico Para este Es mi hijo Me tiene que ocupan Para el ratón Para la computadora Ajá Por eso te pensé Que era para este Sí Para eso es Mi hijo se llevó este Mira Me encanta el blanco con negro Tengo otros modelos Nada más que Ahora los tengo Pero son como 12 modelos Está padrísimo 40 pesos Este está padrísimo Y está grande No está chico Sí, está grande Está súper bien 40 pesos Después de media docena A 35 35 Ok O por docena Y estas ¿Qué son, Lai? Remates Ah, son remates de aquí Estos no te preocupes Son remates de aquí, chicos Vengan Lai los espera aquí Con mucho gusto Tiene rompecabezas Tiene muchas Muchas cositas Y pues Reitérales, Lai Y tengo muchas ganas De que me compren De que vengan a comprar ¿Qué otra cosa nos faltó? Sí, ya Y los paraguas Los paraguas todavía hay Los tenemos a 40 Tenemos como más de 20 modelos diferentes Ya saben que estamos aquí De lunes a sábado De 9 y media Hasta las 5 Ok Y los esperan con mucho gusto Las dos chicas Que son Joana y Y Leti Y Leti Y Lai Y Tavo Y el señor Tavo, chicos Los esperan aquí los cuatro Para atenderlos con mucho gusto Recuerden que ellos no manejan mínimo para envíos Y pues Los esperan con mucho gusto aquí O esperan con mucho gusto Que les manden su WhatsApp Para los pedidos Vengan a comprar Vengan a comprar, chicos Aquí Leti Los espera con mucho gusto Nos vemos en un próximo videito Cuídense mucho Y recuerden que están aquí saliendo De Metro Candelaria La forma más fácil Por acá abajo del puente vehicular Atraviesas Y está el Metro Candelaria Chicos Puedes salir ahí Y les dices a los policías Y ya ellos te indican por dónde Nada más checan ustedes Que está el puente vehicular Y ya van a ubicar el mercado Sí, pregunten por el puente vehicular Es mucho más fácil Es más fácil, chicos Nos vemos Cuídense mucho Y los espera aquí Ah, no olviden dejarnos su like Y los que no están suscritos al canal Regálenos la suscripción Por favor, chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!